Bueno, felicitaciones Leandro y cuerpo técnico en general, la clasificación está asegurada. Ahora faltan las mayores, aún no han jugado a la hora de la entrevista. Bueno, se aseguró lo que se pretendía, ¿no? Un partido que, si bien no hubo muchas luces, pero se probaron cosas, me parece. Buenas noches, sí. Bueno, vamos a esperar el partido de la primera. Confiamos en el plantel, en Orlando y todo su cuerpo técnico. Y el primer objetivo de cuando arrancamos a practicar allá por diciembre, está cumplido, por suerte. ¿Qué crees que tuvo Colonia para pasar de fase? En un momento crítico sacaron muy buen partido allí en Colonia, justamente contra Cilda Polié. Contra San José se aprendieron algunas cosas, si puede ser así. En el balance general de la primera ronda, tuvo su vaivén en Colonia, pero, digamos, se fue afianzando a medida que pasaron los partidos. Sí, son los que pasan con estas elecciones, ¿no? Lo que hemos hablado, que al correr de los partidos, vas corrigiendo errores, vas dándole más importancia a las virtudes que podía hacer el partido. Y, bueno, la verdad que no, no, ese partido contra San José acá no lo merecimos perder, pero sirvió de enseñanza. Y, bueno, los muchachos lo fueron entendiendo de a poco, lo seguimos trabajando. Y, bueno, por suerte pudimos cumplir el primer objetivo. Y como cuerpo técnico en general, que son muchos, pero todos más comunes en el mismo sueño, ¿cómo fueron llevándose? Porque es un cuerpo técnico muy joven, digamos, todos, ya bien tienen sus almas en juveniles, o en primera, digamos, en conjunto, en selección, la primera vez de varios. No, la verdad que es muy bueno, muy bueno. La cabeza es Bruno, ni hablar. Él es nuestra cabeza, pensante. Tiene la confianza de todos nosotros. Nosotros somos unos cuantos, por suerte, unos cuantos por suerte, cuando lo planificamos esto, planificamos con este cuerpo técnico grande, para poder trabajar tranquilo, para poderles dedicar a los chiquilines a distintos tipos de técnicas y poder estar presente arriba de los chiquilines, ¿no? Por ahora sería Florida y Durazno. Más o menos ya empezaron a averiguar algo, o van a tomarse esta semana de descanso primero para poder afianzar después. Sí, no, 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 era este partido, era este partido, abrochar la clasificación, para después pensar si es esos rivales que decís tú, que ya lo estuvimos conversando, sí, pero no, no, estaba toda la energía en este partido. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Saludos.